Amigos, otra gran partida que se va a ver ahora. Esta va a ser... El griego que no se queje, a llorar al cuartito. Sí, 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 el griego no se puede quejar. Follomo, para todos los fans, escudriñando las partidas. Bueno, y ahora queremos ver, el griego que viene, se mete en todas las partidas. El escorpión que viene ganando. Viene, el griego... Oh, no, 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 no. Es un pedón. Bueno, sí, te lo doy. Entrega por ataque, como dijo el escorpión. Clavardo. Se empezó a ir todo, velozmente. Enrocar. Saludos para Larry, para las hermanas, Miltroso. Rosa y Débora. Acá. Ahí. Qué jugada más rara. Desarrollo. Qué caballo, trajo al ruedo. Siempre queda mejor el escorpión acá. Todo puede ser en la viña del señor. Bueno, torre por caballo. No, no, no. Me patina. Patina. Patinando. Comió con lo que tenía que comer. Decí que no ve, vos. Decí que no ve. No me gusta eso. Tenía un doblete que no quiso dar, eh. Bueno, sacá el fil. No. No sé. Pero está pegando un trajoso. Sí, puede ser, sí. Está pegando un trajoso. Torre por caballo, vos. Mariconazo. No, no. Mirá, mirá, se mete varón. No, no. Aconsejando. No, no, salió. Una entrega. Va a perder calidad, va a perder. ¿Y eso qué da? Nada. Para que no vengan los dos dobletes. Y si va a ir igual. Pior adelante. Como el caballo, psiquiátrico. Mirá. Como el caballo. ¿Y esa pavada? Si toma de torre. Torre por al fin, quédase. No sé qué hago. Queda perdido. Bueno, se mete varón en todo. No sé qué idea que va a hacer con eso. Mirá. No sé. Aconsejado por varón ahora. Escorpión, muy suelto de cuerpo está jugando. Oh, Maminson. No, 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 no. No, no, no. Decididamente no. Decididamente no. No, 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 no. Mirá. Otro. Un, 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 un yakis. Qué posición fea, eh. Scorpión. Podés velar al muerto un ratito más, pero vas a terminar dándole un beso, tapando el cajón. Tenés una. Qué jugada, bárbaro. Mirá lo que dice. Mirá qué bien que juegue el otro. Pero mirá lo que dice. Y estuvo bien, porque si no le va, le va. Torre de menos ahora. El escorpión resistiendo con los pingajitos, eh. Sí, sí, sí. Buscá un hueco para rajar. Si bajá ahora. Mirá lo otro en vez de darle torre jaca ya. Le saca otro torre más y se deja de jugar. Le saca con la torre, si, torre jaca y me come con el fin. Ah, bueno. Vaya, tiró. Pero no ves nada, barón. No veo nada. Era un lazo que tiene un escorpión. Mirá. Un plan de otro mundo. Está perdido el botón. Y el otro no sé qué. No, no, no las dudas, porque es medio, medio, medio problemático, eh. No sabés qué hacer vos. No, no, no. No lo levantaste, colombiano. No podés seguir esto. No. Mirá, tirá, tirá, lo único que te queda. Sin jaque. Mirá, consiguió algo. Consiguió algo. Qué horrible, barón. Consiguió algo en la rascadera. Mirá, mirá, mirá. Oh, oh. Ah, me pareció. ¿Qué te pareció? Me pareció que ibas ahí para ir. Me pareció nomás. Y no comió el pincho. No ven nada, amigos. Esto es nefato. Esto es espantoso, eh. Esto es nefato. La verdad es que no sé para qué sigue esta pelotudeces y no tiene más nada para hacer. ¿Entendés? No tengo idea. Solo luchando por la gran pirateada. Y no le quiere dar nada. Ni un mísero peón podrido. El triste sonido. Scorpión, bueno. Ahora sí. Callo todo. Callo todo. Se nos vale, Scorpión. Se nos vale, Scorpión. Se nos vale, Scorpión. Yo aguanto. Claro que digo acá. Aguanto como un varón acá cuando hablan. ¿Viste? Yo voy a decir una jugada, boludo. Yo voy a decir una jugada también ahora. ¿Cómo no voy a ver?